ante la gran cantidad de caninos que se encuentran en condición de calle en este municipio de Tuxpan autoridades buscan alternativas para atender este problema que cada día se agudiza más la regidora cuarta comisionada en ecología Anaí Aguilar López lamentó que algunas familias sigan maltratando a sus mascotas y esta práctica va en aumento por lo que es necesario promover una cultura de protección a los animales la edil afirmó que es necesario construir una perrera municipal sin embargo podría ser contraproducente si hemos tocado el tema con el alcalde ya desde el año pasado tocamos ese punto en cuestión de una perrera la verdad hay otras opciones creo que si la perrera la tenemos ya en esta semana en menos de tres ya se llenaría de cachorros Aguilar López afirmó que las denuncias por maltrato animal van en aumento y exhortó a la población a realizar denuncias ante las autoridades si saben de una situación en la que alguna mascota está en riesgo dijo que las oficinas de su regiduría están abiertas así como las de la dirección de ecología que son las primeras instancias a las que se deben recurrir ante una situación de maltrato animal más noticias José Ramón Ayala y y y y y